Buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a esta última parte del programa, en esta tercera jornada del curso sobre los objetivos del desarrollo sostenible, avances y retos de la Agenda 2030. En este bloque sobre el fortalecimiento institucional y la estabilidad democrática en los objetivos del desarrollo sostenible hemos formado esta mesa redonda que hemos titulado Fortalecimiento institucional y estabilidad democrática para el desarrollo. Estará moderada por el profesor Castor Miguel Díaz Barrado, a quien ya conocemos de las anteriores intervenciones que ha hecho durante el curso y que se encargará de presentar a las dos ponentes de esta mesa. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a Miguel Ángel por sus palabras, como siempre, y me limito tan solo a presentar a las dos ponentes que van a intervenir ahora y que, por su currículum, interpreto que van a hacer una mirada, aunque me puedo equivocar, desde la comunicación, desde la información también, a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Helen David Say es activista de derechos humanos, especialista en el derecho de acceso a la información por parte del público, libertad de información, y en el desarrollo de las sociedades democráticas abiertas con gobiernos participativos que rindan cuentas por sus acciones. Helen es fundadora y directora ejecutiva de la ONG Access Info Europe, creada en 2016 y con sede en Madrid. El propósito de esta ONG es promover el derecho de acceso a la información en Europa y en todo el mundo. Antes de crear esta organización, Helen trabajó como jefa de proyectos en Artículo 19, con sede en Londres y París, y en Open Society Institute, con sede en Budapest y Nueva York. En este último, Helen dirigió programas sobre libertad de expresión y libertad de información. También ha aportado su experiencia a un amplio número de organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, como Unesco, Consejo de Europa, OSCE y el Banco Mundial. Es la fundadora de la red Defensores de la Libertad de Información Mundial y ocupó la presidencia de esta organización durante dos mandatos. Posee un grado de Historia y Filosofía de Ciencia y Psicología de la Universidad de Durkheim, en Reino Unido, y en la actualidad reside en Madrid, habla inglés, francés y español. Muy bien. Lucila Rodríguez Adarcon es ingeriena agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en comunicación política. Ahí ven ustedes los dos elementos comunes que estábamos señalando, el elemento común. Comenzó su carrera profesional en Bruselas, donde trabajó para el sector privado, haciendo comunicación política. Es cofundadora de la consultora de eventos sostenibles, Universo Vivo, y comenzó su carrera en el tercer sector como adjunta a la Dirección de Ayuda en Acción y, posteriormente, pasó a dirigir la comunicación de la Fundación Oxfam Intermont. También ha trabajado con Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid como directora general de comunicación, puesto que abandonaría para liderar la dirección de la Fundación Por Causa, que es la que se encuentra en la actualidad, por lo que ella me ha indicado, de la cual también es cofundadora. Y, al mismo tiempo, ha participado en la Fundación de Espacio 3.500 millones del país digital y actualmente dirige el espacio con MEDE sobre migraciones en el diario público. Bien. Le cedo la palabra a ellas, el tiempo aproximado que ellas estimen pertinente, para que a las dos, después de todo el debate, podamos haber terminado. Muchísimas gracias a las dos por encontrarse aquí. Helen, tiene la palabra en primer lugar. Muchas gracias. Porque quieren que vaya ahí, pero no, no. Que soy activista. Que soy activista activada. Perfecto. Gracias. Buenos días. Es un gran placer estar aquí. Gracias por la invitación y de compartir la mesa con el otro ponente. Una cosa muy interesante de los currículums, somos los dos, gente con una educación científica, que ahora estamos trabajando en el tema de información, libertad de información, que me parece tal vez un hecho relevante. Bueno, lo que quiero hacer es hablar un poco del derecho de acceso a la información. Y casi mi deformación profesional, entonces, es preguntar, preguntar muchas cosas. Y quería empezar preguntando a vosotros, y yo creo que tengo derecho de bajar aquí, sobre vuestro conocimiento del derecho al acceso a la información. Entonces, ¿quién viene de un país con una ley de transparencia, una ley de acceso a la información? Primera pregunta. ¿Tu país? Correcto. Sí. ¿Romania también? Muy bien. ¿De qué año? Micro. Ah, móvil. Ah, micro ahí. ¿Romania y República Dominicana? ¿De qué año? No sabes. ¿Has preguntado, has presentado una solicitud de acceso a la información una vez? No. ¿Solo? ¿Sí? Aquí. Ah, mira, perdona, no te vi. Brasil, creo que tiene uno también. Tiene, tiene, tiene. ¿Y aquí? El derecho del libre flujo de información o del acceso a la información en la Constitución. Eso de hecho, perdona, micro. Sí, está consagrada en la Constitución que está por encima de cualquier ley. Vale, pero en la práctica es más complicado. Sí, no me pregunten la práctica. No, estoy al día con la situación en Venezuela, no me pasa nada. Más... La de Rumanía es de 2001. No. Muy bien, correcto. Más conocimiento... Bueno, segunda fila. ¿De qué país? España. España. ¿Y? ¿Y? ¿Tenemos una ley en España? Sí. ¿De qué año? ¿Seguro? ¿De qué año? Sí. Sí, bueno. Entonces, ¿de qué año? Claro, ¿qué año? ¿78 de la Constitución? No. Entró en vigor en 2014. Eso es interesante. España, 2014. Romania, 2001. Otros... Otros países representados aquí. Sí. Ecuador... Pero no, no estoy segura. Creo que no tiene todavía. No estoy segura. Un decreto, tal vez, pero no una ley. Más. No, bueno. Eso ha sido para... ¿Alguien una vez ha presentado una solicitud de acceso a la información? Utilizado el derecho. Ya, muchas, supongo. ¿Y recibiste la información? A veces sí. A veces sí. Sí, sí. Lo que pasa es que no es exactamente lo que has pedido. Ah, eso también es que... Ese es el gran tema, ¿no? Sí. A veces lo que recibes no es exactamente lo que esperaba. Es lo mismo que lo de Venezuela. Estar está. Poder pedirlo, puedes pedirlo. Luego lo que te den, luego lo puedes volver a pedir, y volver a pedir, y volver a pedir. Sí, insistir. Eso es cierto. Más. Ok. Bueno. El micro. Hacemos así, mejor. Perfecto. Yo no me acordaba exactamente del año, sí que me acordaba de la ley, que es la 544, porque el año pasado estuve en un ministerio, en Rumanía tenemos un ministerio que se llama Consultas Públicas y Diálogo Social. Ah. Entonces recibíamos estas peticiones, yo nunca las hice, pero sí las recibíamos, y se tenían que contestar en un plazo de 15 días. Sí. Y también controlábamos que, por ejemplo, los ayuntamientos tuvieran en los portales toda la información. Que tuvieran que publicar de manera proactiva, sí. Para que no la pidiesen los ciudadanos, sino que la tuviesen ellos ya de antemano. Perfecto, perfecto. Y ahí tenemos una cosa muy importante sobre el derecho al acceso a la información, que es un derecho que permite luego mejor participación. Eso es uno de los porqués del derecho al acceso a la información. El otro gran impulso de las leyes de acceso a la información es poder controlar la actividad de los poderes públicos e intentar ayudar a la lucha contra la corrupción. Tenemos, voy a entrar en el PowerPoint, si podría poner el PowerPoint en la pantalla, por favor. Hemos visto en los últimos años un crecimiento enorme del número de leyes de acceso a la información en el mundo. Estoy todavía dudando sobre Ecuador y tendríamos que verificar. Pero la mayoría de los países que son o aspiran en ser países democráticos, ahora tienen que tener una ley de acceso a la información. Es una sine qua non de cualquier estado democrático. La Unión Europea tiene también, desde 2001, que es el mismo año que Romania, tiene un tipo de ley de acceso a la información. Tiene un nombre muy bonito, que es el Reglamento 1049, que no es lo más fácil a recordar para la ciudadanía, pero bueno. Entonces, tenemos este crecimiento de las leyes. Tenemos también un reconocimiento por los tribunales de derechos humanos internacionales de acceso a la información como un derecho fundamental, un poco como en la Constitución venezolana. Hay bastantes países europeos que sí tienen derecho al acceso a la información en la Constitución. Ahora, los españoles, otra vez. ¿El derecho al acceso a la información está en la Constitución española? No. Correcto. Tienes un derecho de acceso a la información verdad, pero esta es más información desde los medios de comunicación. Y es una formulación un poco antigua, un poco que no funciona para asegurar el derecho al acceso a la información. No es tan preocupante porque lo que dijeron el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006, lo que dijeron es que el derecho al acceso a la información, que es un nuevo derecho, no existía cuando escribieron las cartas de derechos humanos, es un derecho fundamental porque es un derecho esencial para poder formar una opinión y luego expresar esta opinión. Con lo cual, estrictamente, si tienes en tu Constitución libertad de expresión, deberías reconocer, el Estado debería reconocer también el derecho al acceso a la información. En España había un poco de resistencia ahí y de hecho no logramos tener una ley orgánica en España, tenemos en cambio una ley ordinaria que es bastante complicada la implementación. Lo que tenemos, eso es una cosa que es una continuación del último panel también, la última presentación, y me parece muy relevante, hablando de la democracia. ¿Tenemos democracia? Bueno, en una medida, sí, estamos siempre con todas estas normativas, declaraciones, todo el trabajo que hacemos desde la sociedad civil, estamos intentando mejorar la democracia, cambiar un poco la democracia, sí, estamos en ello. Yo soy, en general, a pesar de las amenazas a la democracia que tenemos incluso dentro de la Unión Europea, hoy en día, hoy en día, yo soy bastante optimista porque en mi carrera, 20 años trabajando en promover un derecho, hemos, y yo estoy ahí cuando digo nosotros, estoy hablando de todo el movimiento global empujando la adopción y la implementación de estas nuevas leyes de acceso a la información, yo diría que hemos hecho unos avances bastante impresionantes y hemos podido, y eso es el otro punto que voy a intentar destacar, hemos podido cambiar la situación y lograr que la ciudadanía tenga acceso a más información. Y voy a dar unos ejemplos rápidos, voy a saltar una de estas pantallas, información sobre el gasto del presupuesto público. En muchos países se puede saber muchísimo más sobre cómo se está gastando el dinero que hace 10, 15, 20 años. Eso es una cosa absolutamente segura. Tenemos un sitio web, Ask the EU, para presentar solicitudes a la Unión Europea. Y para toda la gente aquí que nunca habéis intentado exercer tu derecho fundamental, antes de viernes a las 12 de la noche, entonces hoy me gustaría veros presentando solicitudes. Es súper fácil, puedes hacerlo en 2, 3, 5 minutos como máximo utilizando nuestro sitio web, preguntar algo. Eso es un ejemplo, se puede saber más cómo en España es muy interesante ver cómo cada comunidad autónoma está pagando diferentes precios para los medicamentos. Con información se sabe eso y luego se puede tener un debate sobre cuál es el precio correcto para unos medicamentos. Otro ejemplo, la publicación proactiva, que es una parte muy importante del derecho. No es solo nuestro derecho de solicitar y recibir información, sino es una obligación sobre los estados, los gobiernos, las autoridades públicas, de publicar información de manera proactiva. Eso es la publicación proactiva de los gastos de los fondos del Programa de Agricola Común de la Unión Europea. También, como está citando una jueza española de una decisión del año pasado, es información para participación. Información que nos permite participar en el debate público, participar en la toma de decisiones durante los procesos de la toma de decisiones, no solo la rendición de cuentas después. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas se puede conseguir? Estos son ejemplos reales de mi organización de los últimos 2 o 3 años. Listados de reuniones. ¿Qué reuniones tuvo lugar relacionado con la toma de una cierta decisión? Informes de reuniones. Eso es muy importante. Saber cómo ha ido el debate dentro de una reunión. ¿Quién estaba en la reunión? Eso es un ejemplo de la Unión Europea sobre los participantes, incluyendo participantes que vienen desde lobbies, porque eso es una cosa muy importante, el control del lobby en una reunión de la Unión Europea. Eso son las notas de una reunión recibida gracias a una solicitud de acceso a la información del gobierno de Reino Unido, de mi país. Es cierto que en muchos países la cultura burocrática todavía no ha aceptado que notas de una reunión se puede dar así, pero en unos países sí. En España logramos el año pasado tener las agendas y las decisiones del Consejo de Ministros. Tenemos en nuestro sitio web las decisiones que no son las celebraciones, no es el debate, sino las decisiones tomadas del Consejo de Ministros. Tenemos todas las decisiones desde el año 96. Esa es la primera vez en la historia de España que esta información ha sido pública. Y eso demuestra un poco el cambio que implica tener una ley de acceso a la información, que España adoptó súper tarde. Uno de los últimos países en Europa en adoptar una ley. ¿Se puede hablar un poco de por qué España llegó tan tarde a la fiesta de la transparencia? Pero es una pregunta muy interesante. No es sólo información creada por las entidades públicas, sino también estamos hablando de información recibida. Por ejemplo, en este caso, información recibida de lobbyistas relacionada con la muy... es una ley muy controvertida, la ley de... ¿Cómo se llama? La ley de impuesto al sol. ¿Cómo se llama la ley de...? Sí, el impuesto al sol. Eso es lo que es. Energía renovable para el impuesto al sol. Y hemos podido comprobar el lobby hecho por la industria energética. Vale, voy a parar ahí porque no tengo mucho tiempo. Sí, tengo unas otras cosas, pero se puede seguir hablando de eso. Básicamente, ¿por qué por primera vez se ha incluido el derecho al acceso a la información en los objetivos del ODS? Está ahí en el 16.10.2, que todos los países tienen que tener una ley de acceso a la información. Es porque, gracias a todo el activismo de la sociedad civil y las expectativas, tal vez, Lucía va a hablar un poco de eso, las expectativas de la población ahora en tener más información. Somos mejor informadas y queremos ser aún mejor informados. Gracias a esta demanda para la información, que empezó más o menos, como habéis visto con la gráfica, empezó con la caída del muro de Berlín y países como Romania, donde la ciudadanía estaba insistiendo que queremos más información. Desde entonces hemos logrado establecer el derecho al acceso a la información como un derecho imprescindible y también un derecho que es una herramienta, es un derecho en sí, pero también es un derecho que permite la participación necesaria para lograr todo el resto de los objetivos. Entonces, está ahí como derecho en sí, pero también, si estamos hablando de salud y no tenemos información sobre la situación en un país, sobre educación, sobre lo que estuvimos hablando esta mañana, aunque es un tema un poco sensible, pero terrorismo, crimen organizado. ¿Cómo se puede, como ciudadanos, saber si estamos avanzando o no, si no tenemos información? Y por eso ahora hemos logrado tener un objetivo que es transparencia, que tenemos que medir en la práctica, pero ese es otro reto también. Ok, voy a parar ahí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Helen. Y ahora Lucila tiene la palabra. No sé qué voy a contaros, la verdad, porque he adaptado mi ponencia seis veces ya. Así que, bueno, lo primero, hablar un poco de lo que acaba de hablar Helen en mi relación con el puesto que ocupé en el Ayuntamiento de Madrid, que fui la primera directora de comunicación de Manuela, y deciros que nos costó muchísimo implementar la ley de transparencia, era muy complicado, porque necesitas unos sistemas que te permitan volcar la información de forma ágil. Y era imposible, por ejemplo, conseguir las agendas, la gente estaba muy desorganizada. Entonces, muchísimas veces la información no llegaba porque no existía un sistema de recuperación automático de la información. Al igual que tampoco existía un sistema automático de volcado de esa información que se recuperaba. Y esto me permite enlazar con lo que yo creo que es el tic de la cuestión, y es que la información sufre una enorme revolución que cataliza en opinión pública en torno al año 2000. Y es cuando las nuevas tecnologías nos permiten acceder a un volumen de información enorme. O sea, Internet es la mayor revolución informativa de la historia de la humanidad, incluso superior para mí a la escritura. Fijaros lo que os digo, porque... Ya, pero yo soy un poco exagerada, soy de Bilbao, pero parezco del sur. Pero, sinceramente, el cambio es tan radical. Es devolver el poder de consumo de la información al individuo. La eliminación de la intermediación que supone Internet es democracia. Y yo creo que realmente este cambio, que todavía lo estamos viviendo, porque no sabemos cómo gestionarlo, y lo hablábamos Helen y yo, porque es tal el volumen que te pierdes. Y es tan nuevo que el sistema todavía está intentando reaccionar. Todo lo que está pasando ahora con las fake news era esperable, pero estamos tan ocupados en gestionar lo que vamos conociendo que a nadie se le ocurrió pensar que los malos iban a hacer algo también. Es como, bueno, esto es todo bondad y alegría y es pluralidad y es democracia activa. A nadie se le ocurrió que vendría algún listillo a intentar utilizar el sistema para hacer el mal, como siempre ha sucedido. Entonces, yo creo que Internet es una parte, la tecnología es otra. Ahí veis la web de nuestra fundación. Ahora os explicaré por qué la ha puesto ahí. Aparte por hacer promoción, haceros todos socios, y aquellos que queráis hacer prácticas en un sitio fantástico en Madrid, prácticas curriculares, estáis invitados. Y lo de haceros socios va en serio, haceros socios. Bien, dicho esto, la tecnología también es democracia. ¿Por qué? La capacidad de gestionar en cantidades ingentes de datos hacen que lo que Helen ha contado sea posible. Y eso es tecnología. Y a mí una de las personas que más me ha inspirado es Janina Segnini, que es patrona de nuestra fundación, de la Fundación Por Causa. Es una persona que seguramente no habréis oído hablar de ella. Es costarricense. Es la responsable de que tres gobiernos de Costa Rica tuvieran que dimitir por sus investigaciones de periodismo de datos. Y tuvo que huir ya en la cuarta, cuando ya se iba a cargar el cuarto gobierno. Tuvo que salir corriendo. Y ha acabado en la Universidad de Columbia, siendo la responsable de todo lo que es el espacio de periodismo de datos de Columbia. Y luego es una persona que está vinculada a todos los leaks que os podáis imaginar. A todos. Todo lo que acaba el leak ha pasado por Janina. Bueno, pues Janina me explicaba que buscar el fraude en lo evidente nunca te va a permitir encontrar el fraude. Porque las personas que hacen fraudes son suficientemente inteligentes como para taparlos. Porque, vamos a ver, nos pasa que en España tenemos alguna oveja negra que no sabe taparlo. Pero, en general, los grandes expertos del fraude se las apañan para que tú no les pilles. Al ser capaces de procesar enormes volúmenes de datos, aparecen los pequeños flecos que esa gente no es capaz de tapar. Los grandes fraudes descubiertos por Janina consistían en mezclar bases de datos de dirigentes con recogida de basuras. Al primer ministro que se cargó fue porque no pagaba sus impuestos con relación a la recogida de basuras y acabó encontrando una trama de gestión de residuos que acabó echando al primer ministro de... Jamás a nadie se le habría ocurrido de una forma periodística analizar eso porque el volumen de trabajo de gestión de datos es imposible. Ahora sí podemos hacer eso, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías e internet nos han dado la oportunidad de desintermediar, de acceder a una información de forma directa, nos cuesta todavía. Estamos en un momento en el cual los preceptores desaparecieron y vuelven a aparecer. Estamos en un momento, además, en que empieza a haber una tendencia a no utilizar las redes sociales, que fuimos unas generaciones muy ávidas con la red social, con el promover, el quitarnos nuestra intimidad, el hablar de nosotros en público. Eso está empezando a decaer, a la gente ya no le hace tanta gracia porque encima te insultan y eso que te insulta alguien que no sabes quién es está mal, ¿no? Entonces, las partes negativas empiezan a aflorar, como las fake news, ¿no? Son estas reacciones del propio sistema para ir acomodándose. Y entonces siempre buscamos que alguien nos cuente las noticias de una forma. Helen decía, además, es que las noticias te las tienen que interpretar, ¿no? Volvemos a lo que es el periodismo esencial, el origen del periodismo. Ese periodista que te buscaba esa información, que se la creía, que la trabajaba y te la contaba, ¿no? El periodista como narrador y también como fuente irrefutable de información, ¿no? Por causa es un producto de ese, igual que InfoAccess, también es un producto de este boom de la información y de la capacidad que tenemos de acceder a dicha información. Nosotros creamos la fundación por causa porque nos dimos cuenta de que la investigación social que contenía información de muy alta calidad no estaba siendo capaz de llegar a los públicos. Entonces, lo que llegaba era lo que llegaba a través de los medios de comunicación, que se estaban descapitalizando y cada vez tenían menos periodistas y, por lo tanto, la información cada vez era peor. Y además es que, como trabajamos con periodistas, yo llevo trabajando con periodistas prácticamente toda mi vida porque la influencia pública se hace a través de los líderes de opinión y uno de los principales ejes de influencia es el periodismo. Y entonces los periodistas nos decían que esto no hubiera mejor. O sea, ahora mismo el entorno del periodismo está hecho un lío. De hecho, todavía se sigue hablando del periodismo digital, como si se pudiese distinguir entre periodismo no digital y digital. El periodismo está evolucionando, se está descapitalizando, las crisis económicas han afectado muchísimo a las grandes empresas de comunicación periodística y vivimos en un cambio muy potente. Entonces, bueno, pues nosotros lo que intentamos fue encontrar la información veraz e introducir esta herramienta, que es una herramienta de información potentísima como es el periodismo, dentro del proceso de generación de la información en último término. Y lo que nos pasa, que es muy divertido, es que cuando tenemos a los equipos de investigación social, que seguro que alguno de vosotros hace investigación social o ciencias políticas o cosas de este tipo, que al final son procesos de búsqueda de información veraz y de reproducción de dicha información, te vienen con unas exclusivas que son horrorosas y dices, ¿a dónde vas con eso? Esto es un truño que me estás contando. Entonces llega el periodista y dice, no hombre, esto hay que enfocarlo de otra manera. Y la suma de ambas visiones, la suma de la visión de alguien que quiere comunicar, que tiene las herramientas para generar expectación e interés, con esa información veraz, ha hecho que todos los proyectos que tenemos en nuestra fundación sean bastante sorprendentes y lleguen bastante lejos. Igualmente también deciros que pese a toda esta capacidad que tenemos de informarnos, el consumo de información es muy selectivo. Y no solamente necesitas que tu información sea buena y que tenga una plataforma adecuada y que esa plataforma se difunda de la forma adecuada. Necesitas tener a un público que la quiera consumir. Y eso exige un esfuerzo enorme. ¿Qué nos da esta nueva situación en la que nos encontramos? Múltiples plataformas en las que tienes que adaptar tu forma de expresarte y te permite llegar a múltiples públicos, que es el triple de esfuerzo. No pensemos que tú puedes llegar igual por Twitter, por Facebook o por Instagram. Los lenguajes son diferentes. No pensemos que puedes hablar igual al público que consume el país o al público que consume el diario público. Yo he sido columnista de ambos sitios y escribo de una forma ligeramente diferente, porque la persona que me está leyendo consume la información de una forma diferente. Entonces, bueno, esto implica doble esfuerzo o triple esfuerzo o múltiple esfuerzo, pero también es una responsabilidad. Y aquí no me voy a extender mucho más porque vamos muy retrasados, pero deciros nosotros en Por Causa, antes decía Helen, ¿quién ha solicitado información pública? Nosotros. ¿Qué sucede con la información pública? No solamente es una cuestión de tenerla, es quién tiene el tiempo de procesarla. Nosotros, no sé si alguno habéis oído hablar, hemos sacado un informe, os invito de verdad a que visitéis nuestra web y veáis. Hablaba con Laura, Nuria, te he llamado Laura, Nuria, con Nuria. Nuria me decía, bueno, la inmigración, nuestra especialización es la inmigración. Nosotros defendemos que es un problema que no existe. Si realmente no se está invirtiendo el dinero suficiente para hacer una gestión adecuada de la inmigración. Se está limitando el derecho a la movilidad de las personas de forma arbitraria porque existe un contexto informativo y narrativo que nos hace pensar, primero, que la inmigración se puede parar, lo cual no es cierto, ya os lo digo. Nunca se ha parado, históricamente la gente se ha movido siempre por razones infinitas que no tienen nada que ver con que te bombarde en tu casa. Tú te puedes mover porque te sale de la punta de la nariz y te apetece. Yo lo hice. Y muchos de vosotros lo habéis hecho. Entonces, no se puede limitar el derecho a la libertad de movimiento, no se van a limitar los movimientos. Y luego otra también de las ideas es que no cabe más gente. Pero nadie tiene la prueba de que no cabe más gente. Yo se lo decía a Nuria. Le decía, tú tienes la prueba de que económicamente no cabe más gente. Tú sabes dónde está el paro en este país, cuáles son los puestos que no tienen cobertura, qué puestos dentro de ese paro potencialmente ocuparían los que vienen de fuera. A que no tienes ni idea. No. Pero a que la sensación que tienes es que no caben. Sí. O sea, no estás informada. Tienes un preconcebido. ¿Vale? Nosotros por causa lo que intentamos es luchar contra eso. Y nosotros hicimos un análisis de cuánto dinero se gasta la industria del control migratorio en controlar la inmigración. Y sorprendentemente hay mucha gente ganando mucho dinero a base de cerrar las fronteras, poner concertinas, poner cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, hay un business aquí. Entonces, cuando se impide el movimiento humano, la pregunta que hicieron los periodistas fue ¿pero quién gana con esto? Y descubrimos que había un proceso de generación de mucho dinero a través de los sistemas de limitación. ¿Veis? Aquí tenéis una base de datos de 1.500 entradas. Ahora, coge tú la base de datos y estudiala. Información toda pública. ¿Cuál fue el problema? Encontrar a alguien que quisiese estudiar la base de datos. Y me diréis ¿lo encontrasteis? No. Ahí tenemos la base de datos. ¿Qué encontramos? Encontramos otras cosas. Descubrimos que había un CIE que no se utilizaba. Un CIE es un centro de internamiento para extranjeros que estaba en Fuerteventura y que llevaba cinco años sin ser utilizado y que cada año costaba un millón de euros al erario español. Lo descubrimos por una pregunta que hicimos sobre el gasto de los CIE que nos respondió la policía y se equivocaron y nos mandaron un papel interno. Entonces, de repente, nos mandaron algo que no sabían, que era como público pero no lo era. Entonces, lo mandamos al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior dijo ¡Eso es falso! Entonces, ¿cómo no? Es falso. Y yo, ¡eso es mentira! ¡Eso es de verdad! ¡Publicadlo en los medios! ¡No, no lo publicamos! Entonces, al final, todo se solucionó porque una senadora de Nueva Canarias, un partido fantástico, que también tenía en la mosca detrás de la oreja con ese CIE que no estaba ocupado y habían hecho una pregunta y también les habían respondido una cosa rara, le hizo una pregunta a Zoido en el Senado y, como el ministro no se la esperaba, dijo ¡Pues sí! ¡Pagamos un millón porque, claro, y si empiezan a venir otra vez los inmigrantes, ¿dónde los metemos? Entonces, fue un escándalo, salió ahí. El ministro Zoido se gasta un millón de euros todos los años en un centro cerrado. Pero ya os digo, carambola. O sea, mezcla de acceso de información pública. Y, al final, todo este volumen de información que tenemos, tenemos la responsabilidad de ser capaces de tratarlo con respeto y de utilizarlo de una forma inteligente para que cumpla ese objetivo, que son los objetivos contemplados entre los objetivos de desarrollo del milenio, que es que todos seamos capaces de poder opinar y poder decidir hacia dónde queremos ir y que las injusticias sean cada vez menores. Y eso es información. Entonces, bueno, de nuevo os invito, por favor, no dejéis de visitar la web. Es un sitio muy curioso y tiene información enorme. Aunque muchísima gente no la quiera consumir, por desgracia. ¿Vale? Pues yo creo que ahora debatimos, ¿no? Muchas gracias a Lucila por su intervención. Y abrimos un espacio para el debate. Y recuerden que después del debate permanezcan también porque tenemos unas breves palabras de clausura. ¿Vale? Mi pregunta va para Helen. Yo soy Javier Mérida, estoy haciendo el doctorado en Derecho Administrativo y me interesa mucho todo el tema de acceso a la información pública. Hay una cuestión que me gustaría que nos pudieras comentar, si realmente lo tienes como información, es que algún caso de éxito en la Administración local o en la Administración autonómica en España en cuanto al acceso a la información pública, ¿no? Porque yo tengo compañeros que han trabajado en documentos en ayuntamientos donde es imposible acceder a ningún documento porque el ayuntamiento directamente o te manda un documento que tú no has solicitado o te salta por peteneras, ¿no? Efectivamente. Y eso es una cuestión importante sobre todo en cuestiones de contratación pública y del perfil del contratante porque cuanto más se aproxima el contratante a la Administración que emiten los contratos, digo, el círculo cuanto más próximo es, más lugar hay al que haya posibles contaminaciones de esos pliegos de condiciones, ¿no? Yo conozco pliegos de condiciones, incluso, por ejemplo, sin ir más lejos, en universidades donde se adaptan perfectamente al perfil del contratante que quieren que gane la licitación, ¿no? Y eso realmente, pues, es denostable. Y, claro, el impedimento al acceso a la información pública, al final lo que conlleva también son cuestiones de corrupción. En España hemos visto que los grandes casos de corrupción son de las administraciones locales y autonómicas, más que de la estatal. Y también, bueno, en parte es porque no tiene un cuerpo técnico realmente tan potente como el que puede tener el Estado, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría comentarle que si nos puede poner un caso de éxito. Yo conozco alguno, por ejemplo, en contratación pública del Ayuntamiento de Gijón, por ejemplo, que es un emblema en cuestiones del perfil de contratante. Sí, buenos días. Raúl Vázquez de aquí, de la comarca, para Lucila. Mira, has hecho una manifestación, bueno, no sabría cómo plantearte bien la pregunta para que no lleve a error. Respecto a que has trabajado en dos medios digitales, elpaís y eldiario.es, o has escrito para ellos, pero me ha preocupado lo que has dicho. Escribía de diferente manera en cada uno de ellos, pero el fondo sería el mismo. Es mi pregunta. Y al hilo de ello, respecto a las redes sociales y los medios de comunicación digitales, me preocupa más el mal uso que se está haciendo de esos medios que lo que planteaba el compañero al respecto de la falta de información o de la falta de transparencia de las administraciones públicas. O sea, no sé a qué nivel... ¿Cómo lo valorarías tú si la falta de transparencia de las administraciones públicas está siendo tan negativa, tanto o más que la contaminación que hay a día de hoy en las redes sociales o en los medios de comunicación? Bueno, el cuarto poder. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguna pregunta ahora para este primer bloque? ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos contestando a estos dos intervinientes y después ya... Estuvimos esperando más preguntas, ¿eh? Es que, wow. Sí. Y quería decir, no hay preguntas locas nunca, ¿eh? Se puede preguntar cualquier cosa. Hay respuestas tontas, pero preguntas... porque a veces la pregunta te hace pensar, ¿eh? Bueno, Javier, me parece que más o menos había dos preguntas ahí. Una es sobre la organización o la falta de organización de la información y la otra es sobre corrupción en procesos de licitación pública. Bueno, eso es lo que he entendido al menos. En cuanto a la corrupción, hay una cosa interesante es que un fenómeno que hemos visto en muchos países en hacer públicos los contratos, la corrupción... Bueno, eso es un poco como estaba diciendo Lucía, también que la gente lista, la corrupción no es tan obvia, ¿no? Es un poco más escondida. No es en el proceso de... no es visible en un contrato, es más bien en la decisión posterior, anterior, antes del contrato, la construcción de la oferta, ¿no? Y eso, la influencia va hasta las raíces y luego el proceso es completamente correcto con todas las especificaciones técnicas y todo. Entonces, por eso, hacemos mucho énfasis en cómo se tomó una decisión. No ha sido si la construcción del puente o el aeropuerto o el centro de detención o lo que sea se ha hecho correctamente para la cantidad de dinero correcta, pero fue necesario, de verdad, ponerlo ahí. Y por eso tienes que ir más atrás, más atrás y asegurar que el derecho al acceso a la información tenga un alcance, llega al núcleo de las decisiones y eso es una cosa que todavía estamos intentando lograr en muchos países. Es mucho más fácil convencer a autoridades públicas o es mucho más difícil para políticos decir no vamos a publicar el presupuesto, porque ¿cómo vas a defender eso? Pero en cuanto a las decisiones, sí, pero tenemos que tener nuestro espacio para debatir y para pensar y eso es una cosa más protegida. Eso está reflejado en la ley española que tiene una provisión, artículo 18, que no tiene la mayoría de las leyes, que son documentos internos. El mero concepto de un documento interno viene de otro paradigma, otra época. Bueno, eso es sobre los problemas de esconder la corrupción. En cuanto a la falta de organización de los documentos, la dificultad en encontrar información, es un problema enorme, enorme en cualquier país. Yo he trabajado en muchos países, yo me acuerdo de estar en un ayuntamiento en Perú, en las afueras de Lima, y fuimos a los archivos y tuvieron todos los documentos en bolsas para arroz o algo así, bolsas enormes, y eso ha sido el sistema de archivos. Imposible encontrar la información. Por eso, insisto mucho cuando estamos haciendo formaciones para funcionarios, en que no se sabe, es una respuesta legítima. ¿Cuánto habéis gastado en la compra de ordenadores en el ayuntamiento el año pasado? No se puede encontrar toda la información. Bueno, pero ahí tienes un indicador. El problema no es siempre, muchas veces de hecho, la falta de una buena respuesta no es una falta de voluntad política, un intento de esconder información, es la mala organización de la información dentro de la entidad pública. Hay muchos ejemplos. Ahí lo que pasa con las leyes de acceso a la información, y por eso las leyes de acceso a la información, el día después de su entrada en vigor, no es una barrita mágica y de repente todo es transparente. Es lejos de eso, es una lucha, es muy difícil, porque implica una reorganización de la información. Lo interesante que me han dicho muchos funcionarios unos años después de tener una ley de acceso a la información, les han dicho, es alucinante porque ahora tenemos mucha mejor organización de la información y sabemos nosotros dónde está la información y así se puede tomar decisiones de manera mayor informada, gracias a las solicitudes. Es una cosa, yo creo que pasa a todos nosotros, pasa a mí. Si alguien viene a Access Info con una pregunta, ¿cuántos países en Europa tienen leyes de acceso a la información que apliquen también al poder judicial? Uy, tengo que mirar esa información, recopilar toda la información, es un trabajo, me cuesta un par de días, me cuesta un par de días, pero luego la próxima vez que alguien va a preguntar cuántas leyes de acceso a la información apliquen también al poder judicial, yo tendré la respuesta. Y eso es la dinámica. Tenemos desde la sociedad civil que entender que es un proceso, tenemos que tener diálogo con los gobiernos y por eso hemos creado en el mundo iniciativas como, por ejemplo, la Alianza para el Gobierno Abierto, que tiene 70 países miembros y eso es uno de los temas más debatidos dentro de esta alianza que incluye a la sociedad civil, así como a gobiernos, cómo organizar la información mejor para entregar la transparencia. Muchas gracias, Helen. Lucila. Bueno, sobre lo que dice Helen también, deciros que en serio el tema de la información dentro de las administraciones públicas, como os he dicho antes, a veces, o sea, yo creo que hay un doble problema. Por un lado es la desorganización de las propias administraciones públicas, que son 70 departamentos diferentes, que tú estás comprando las cosas. A ver, yo he hecho contratos menores y me acuerdo que la oposición me los pidió todos y, como dice Helen, me vino muy bien porque tuve que verificar los expedientes, que de hecho estaban muy bien hechos, porque potencialmente podía haber fraccionamiento, que no era el caso, y, jolín, para encontrar las piezas, o sea, yo estaba ahí, tuve que moverme por siete departamentos diferentes, de mis contratos, que los había hecho yo. Y fue como, oye, fulanito, mándame el trocito del presupuesto del no sé qué, que me lo está pidiendo la oposición. Ay, espera, que voy a preguntar a Mari Carmen. Oye, Mari Carmen, ¿tú sabes dónde dejamos el presupuesto del no sé qué? Y yo, pero bueno, por favor. Y cinco semanas más tarde ya por fin tenía todo el expediente junto, ¿no? O sea, que las propias administraciones públicas tienen que adaptarse, pero luego también hay mucha voluntad. Por ejemplo, a mí me preocupa mogollón qué pasa con defensa. O sea, los gastos de defensa, la gestión de todo lo que son presupuestos de defensa, que ahí no aplica el derecho a la información. Helen, ¿qué vamos a hacer con eso? ¡Lucha! Sobre todo porque todas las empresas de defensa, sorprendentemente, están metidas en la gestión del control migratorio. ¡Sorpresa! Y las de construcción también, doble sorpresa. Así que fijaros cómo es el mundo de curioso. Bueno, para responder a la pregunta que me ha planteado nuestro compañero, digamos que quizás cuando he utilizado el ejemplo del país y público he exagerado un poco. No es que escriba diferente. Sí que es cierto que en el país yo, cuando decidí irme a público, empezaba a estar un poco agobiada con la línea editorial del periódico, que en aquel momento yo no la compartía. Ahora, con la vuelta de Soledad Gallego, sí la comparto. Y luego me dieron un par de... Tuve un par de conversaciones no agradables con ciertas personas y entonces decidí que quería un espacio en el cual no tuviese que estar dándole demasiadas vueltas a lo que quería expresar. Pero siempre expresé lo mismo. Entonces... Pero sí es cierto que mi salida del país y mi paso a público tuvo que ver con... Yo empecé a autolimitarme a la hora de escribir y eso no me gustó y por eso agradezco un montón la confianza de Virginia Pérez Alonso y Ana Pardo de Vera porque me recibieron como ¡Ven! ¡Escribe lo que quieras! Entonces ahora ando por ahí suelta. Podéis mirar el espacio, se llama Con M de Migraciones y normalmente suele salir en portada... Yo escribo lo que escribía en El País, un artículo de opinión a la semana y ahí tienen unos colaboradores fantásticos y tenéis una visión diferente de las migraciones y las políticas. Pero a lo que me refería era que sí que es cierto que a diferentes audiencias te obligas a... Tienes que adaptar tu discurso. Si te empeñas en hablar igual a todo el mundo habrá parte de lo que quieres decir que se perderá. Y esto no lo digo como periodista, que no soy periodista, sino como comunicadora, que soy comunicadora. Y durante muchísimo tiempo he intentado que informaciones que la gente no quiere consumir las consuman sin darse cuenta. Y eso implica adaptar tu forma de expresarte. Y sinceramente creo que además es interesante y divertido. O sea, utilizar sistemas como el de BuzzFeed... ¿Conocéis BuzzFeed? Para comunicar cosas muy serias es lo que hace Verne, que es un espacio que ahora está vinculado al Grupo Prisa y que genera audiencias impresionantes sobre temas que la gente no quiere consumir. Porque al final todos buscamos gatitos y perritos. Cuando llegas a las redes sociales estás cansado y no quieres que te ponga la cabeza como un bombo, ¿no? Pues los sistemas de las 10 cosas mejores que puedes hacer para ayudar a un refugiado. Bueno, pues me lo voy a leer, que solo son 10 puntos. Y ahí puedes meter una información que a lo mejor te cuesta meter en un artículo más sesudo o de más recorrido. A eso me refería más bien. Y sobre la segunda pregunta, pues mira, creo que es muy serio y muy preocupante el hecho de que haya fake news y de que la información que circula en internet muchas veces sea falsa y no te puedas defender. Pero es normal. O sea, hasta cierto punto no digo que esté bien, digo que es normal. Que si alguien te quiere meter una idea en la cabeza y esa idea no es exactamente lo que tú quieres comprar, puede llegar a utilizar herramientas muy duras. Lo hacen los políticos, lo hace la propaganda y las fake news no son más que eso. Hay una parte que es absolutamente irregular y es que no sé si sabéis cómo se crean las fake news, pero por ejemplo en temas antimigratorios nosotros sí sabemos cómo se crean y hay una serie de periódicos que son de noticias falsas. Podéis visitar Mediterráneo Digital, ese templo de la información falsa, es decir, no es que sea errónea, es que es falsa, es mentira. Entonces hay varios Mediterráneos digitales en diferentes países y entonces los grupos de promoción antimigratoria lo que hacen es la misma noticia se publica en diferentes plataformas en diferentes países y se repica a través de cuentas de Twitter o de Facebook. Y como tú tienes información que viene de medios que no identificas porque Bundestagenblog te pone, no sabes, no lo entiendes, está en alemán o está en rumano, ella lo entendería, yo no lo entiendo. Tú podrías decir, esto es un Mediterráneo digital. Yo diría, uy, la noticia ha salido en Rumanía y para mí eso es un punto de credibilidad para la noticia. Entonces, pues con eso lo que ellos hacen es difundir informaciones que no son veraces porque tienen diferentes webs que publican esa misma información en diferentes idiomas de los cuales tú solamente puedes leer aquellos idiomas que conoces. ¿Esto está mal? Sí. ¿Vale? Pero hasta cierto punto, si me apuras, por muy mal que esté, la parte ilegal que se controle y la parte que es legal es casi legítima. ¿Chungo? Sí, pero es legítimo. Ahora, que un gobierno que es de todos, que pagamos con nuestros impuestos y que tiene una serie de responsabilidades, no cumpla con una cosa como es la transparencia, es inaceptable. Que un gobierno esconda sus cuentas que forman parte de mi erario, perdona, que tú tienes ese dinero porque te lo estoy dando yo, porque ese dinero no llega a mi casa a final de mes. Tú tienes la obligación y la responsabilidad, igual que si hacemos un grupo de amigos un bote, de explicarme qué estás haciendo con mi dinero. Y eso no es cuestionable. Y la transparencia es eso. Y lo ha explicado Helen fantásticamente. Y la pregunta muy relevante sobre contratación pública es total. ¿Cuál es el problema? Insisto, los mil y pico contratos que tenemos nosotros en nuestra base de datos que no tenemos el tiempo de estudiarlos. El problema es que Helen y yo vivimos de que la gente como vosotros entienda que esto tiene un coste. Y el control público, pues quizás tendría que ser una herramienta pública financiada por el área público, pero no es el caso. Igual que en el caso de nosotros de Por Causa, que somos un plugin para los medios de comunicación, pues no tenemos financiación pública porque no la podemos tener porque somos una herramienta de control. Pero ese es el tema. O sea, que para mí, completamente diferente. Inaceptable. Transparencia gubernamental a tope, siempre. Una pregunta más tenemos ahí. ¿Alguna pregunta más? Que agrupemos unas cuantas. Dos. ¿Alguna más? Tres. Tenemos tres. Bueno, pues por ahora tres. Vamos, vamos. Hola, buenas. Muchas gracias por ambas intervenciones. Mi nombre es Yaliana, soy estudiante del máster en la escuela diplomática y soy cubana. Y apunto mi nacionalidad porque eso les puede dar una idea de qué tan lejano puede ser este tema para mí. Es muy curioso, y bueno, un paréntesis, porque Lucila me encantaría estudiar tu base de datos. Me encantaría. De veras. De veras. De veras. Apunto porque me cuestionan muchas cosas, pero en general quiero compartir una pregunta con ambas. ¿Cómo sería el proceso de que una información que ustedes están estudiando, o exactamente que están estudiando, llegue a ser objeto de un proceso de rendición de cuenta en las administraciones públicas? ¿Y qué le hace diferente que parta, por ejemplo, de una fundación o de una ONG? ¿Lo hace diferente? Si esa información que va a ser rendición... ¿Es una fundación también? No, somos una asociación, pero da igual, es lo mismo. Da igual. Bueno, era mi duda sobre todo eso. ¿Y cómo es el proceso para que finalmente sea objeto de rendición de cuenta por parte de las administraciones públicas? Aquí habían preguntado y después Juan Manuel Rodríguez Barrigón, también el profesor. Bien, Juan Manuel Rodríguez, estudiante de Derecho. Quería hacer una pregunta que me parece... Ahora sí. Una pregunta... Perdón. No, no, no. Es una cuestión valorativa, que quiero conocer su opinión. Las noticias falsas, las noticias de desinformación, que son un problema serio en una sociedad como la que estamos teniendo en nuestros días. Hay un informe de un grupo de expertos sobre esta materia que ha decidido que es mejor que no haya intervención del poder público sobre esta materia. Es decir, no regular. Estoy hablando desde la Unión Europea. Algunos estados ya han anunciado, Italia, Alemania, Francia... El Reino Unido, bajo otra perspectiva, también se lo ha planteado. España, pero ahora no se sabe qué destino tendrían estas proposiciones. Regularlo en el ámbito interno. Bueno, una regulación específica de la Unión Europea, en realidad, lo que ha puesto de relieve es la ausencia de parámetros para determinar cuándo la desinformación existe. Y, sobre todo, ha puesto una pica en un problema. Y es la ausencia de formación analítica por parte de los destinatarios de las informaciones en ese terreno. Yo sé que los jóvenes son siempre hábidos de conocimientos, de informaciones. Los que somos menos jóvenes, pues probablemente eso nos despierta cierta suspicacia. Lo conecto con el declive que están teniendo ciertas empresas que se dedican a las redes sociales por el uso de datos privados que han realizado. Sí, Facebook. Lo ha reconocido su líder. Bueno, lo que pregunto es, particularizando, ¿cuánto hay de cierto o qué valoración merece para ustedes este informe? Y, sobre todo, los problemas que pone encima de la mesa si, como me dicen, lo conocen. Gracias. Aquí teníamos otra pregunta, ¿no? Sí, ahí teníamos. Perfecto. Sí, sí, tranquilo. Sí, buenas. Yo soy Leonardo Larroza, doctorado de la Carlos III. Llevo un poco, tocando un poco esto, que tiene que ver con el cambio paradigmático que esta revolución tecnológica ha hecho. Está tan acelerada, que es como él dice, ¿no? Hay velocidades distintas para que los ciudadanos se informen y tengan la misma capacidad de decisiones políticas. Ese es un problema que estamos enfrentando. Entonces, voy a conectar un poco con la primera pregunta que hizo el compañero sobre la sobresaturación de información. Yo creo que estamos llegando a una época en donde el nuevo analfabetismo digital pasa por saber procesar esos datos o saber procesar la información que te está llegando. Entonces, yo no sé hasta qué punto se regula o no se regula y hasta qué punto ese informe dice qué es lo que no se tiene que regular. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, los algoritmos bajo los cuales tú te estás informando en las redes sociales, sí vulneran tu derecho al acceso a la información porque no son públicos. Entonces, no sé si la Comisión Europea, no sé si en el Parlamento se ha llevado ese debate, pero es algo que deberíamos presionar por lo que haya, no sé cuáles son sus opiniones al respecto. Me he acertado el comentario. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta aquí más? Venga, vamos aquí la última. Sí, ahí, ¿no? No. Bueno, pues entonces Helen primero si parece que llego o me da igual. Perfecto. ¿AccessInfo es una asociación? No he entendido precisamente cuál fue la pregunta o si la financiación es diferente o...? No, es que si había diferencia en que el mensaje es una asociación sobre un hecho o un hecho. En concreto, sobre una cuestión en concreto que quiere hacer cuestionada las administraciones públicas, pero que fue un estudio que se realizó, por ejemplo, en Sioneje o un estudio que se realizó la Fundación. No, ok. Es bastante igual. ¿Cómo es el proceso? Y aprovecho para comentar que el derecho al acceso a la información en general, y según los estándares internacionales, es un derecho que se puede accesar cualquier persona. En España hay un obstáculo enorme que es el portal de transparencia que dificulta mucho solicitar y si alguien que no es español o español tiene una pregunta, pueden solicitar la ayuda de AccessInfo porque es complicado darse de alta en el portal, pero en general cualquier entidad, persona jurídica o una persona normal, real, puede solicitar información. En cuanto a la transparencia de los algoritmos, lo hemos hablado, es una cosa imprescindible. Lo interesante con el derecho al acceso a la información es que ahora que en los últimos años hemos logrado el reconocimiento del derecho al acceso a la información como un derecho fundamental vinculado con la libertad de expresión, el próximo paso puede ser exactamente como las entidades privadas tienen que respetar el derecho a la libertad de expresión y otros derechos, nuestra privacidad, lo que sea, muchos otros derechos fundamentales. La cuestión ahí pendiente es evaluar en qué medida el derecho al acceso a la información también aplica a entidades privadas y en qué medida vamos a poder solicitar y recibir información de Facebook, por ejemplo. Eso es una cosa para los próximos años, me parece. Y en cuanto a fake news, bueno, eso es un tema enorme. Evidentemente estamos, como dijiste Lucía, estamos viviendo en tiempos completamente, no tenemos… Es una revolución tan enorme y estamos en nuevo terreno y no tenemos mucha experiencia, no sabemos cómo actuar, reaccionar. De una manera es urgente pensar en cómo abordar estos problemas, sí. A la vez, yo diría que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que intentar evitar reacciones mal pensadas. Tenemos una base de derechos establecidos. Tenemos, en cuanto a la libertad de expresión, toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y me gustaría ver reacciones que estén en línea con eso. Y lo que vimos desde la Unión Europea ha sido la creación de una unidad de vigilancia contra la fake news que no es muy transparente, que no ha publicado e incluso han denegado frente a solicitudes toda la información sobre cómo están funcionando. Sabemos que no están aplicando las normas de más de 20 ONGs en la red internacional de fact-checking, de verificación. Y han cometido errores en clasificar información como fake news, que ha sido, por ejemplo, en Holanda un periódico completamente ilegítimo citando a un ruso, lo que dijo el ruso, pero no ellos promoviendo fake news. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque hay un gran riesgo de censura y violación del derecho fundamental de libertad de expresión y tenemos que evitar eso. Lucila. Bueno, sobre la parte que ha preguntado Juan Manuel, que acaba de responder fantásticamente Helen, no voy a ahondar porque es que Helen lo ha dicho perfecto, o sea, legislación sí, pero mirad lo que ha pasado en España, por favor, con la ley Mordaza o con el código penal, con la revisión del código penal, que se convierte en un elemento de censura. Entonces, nunca olvidemos, y aquí hay mucha gente que viene de países donde hay una falta enorme de libertad de expresión, que normalmente cuando se ejerce la falta de libertad de expresión siempre es con muy buena voluntad. Claro. O sea, nadie, el dictador no piensa que está haciéndole daño a nadie. El dictador piensa que él tiene razón y que va a proteger al resto de lo que es malo. No caigamos en ese error nunca, por favor. O sea, libertad de palabra, libertad de expresión, aunque no nos guste, nos lo comemos. Si hace falta comerse 15 autobuses de cosas raras, nos los comemos, pero, o sea, que todo el mundo pueda expresarse es importantísimo. Gracias, Helen, porque lo has explicado muy bien. Eh... vinculando lo que has dicho tú, que es súper acertado, qué curioso que se esté hablando de las fake news y de cómo controlar las fake news y de tal, y no se esté hablando de cómo Google tiene un algoritmo que hace que cierta información salga antes o después. Qué curioso. O sea, planteémonos también la pregunta de cómo en todo este proceso de generación de restricciones la gran empresa de generación de información no está puesta debajo de la lupa. Y cómo Google está invirtiendo en todos los medios de comunicación intentando generar iniciativas para caer bien a todo el mundo. Pues, muy bien, muy acertado, claro que sí. Si vamos a hablar de libertad de información, empecemos por hablar de Facebook y de Google, con todas las letras. Efectivamente. Es un debate, un melón por abrir. Bien visto. Desde mi punto de vista. Y, finalmente, para cerrar, la pregunta sobre cómo... Nosotros, la Fundación por Causa, combina investigación social y periodismo precisamente para que cuando hacemos investigación social o investigación de largo recorrido, como la que Helen defiende, Helen defiende que esa investigación se puede hacer. Y nosotros somos los usuarios de ese derecho que Helen defiende. Entonces, al extraer los datos y analizar dichos datos, nosotros lo que sumamos es la parte periodística que nos permite llevar las conclusiones a las grandes audiencias. Entonces, nosotros trabajamos prácticamente con todos los medios españoles de forma regular y hacemos equipos interdisciplinares. Por ejemplo, lo que he hablado del centro de detención, bueno, yo lo llamo centro de detención, pero es centro de internamiento de extranjeros de Fuerteventura. Trabajamos en un chat de Telegram, el diario, la sexta y el confidencial. Y nosotros, que a mí se me llenaban los ojos de lágrimas porque parecía increíble que cuatro medios que se pegan más nosotros, estuviésemos todos buscando información, haciendo preguntas públicas hasta que finalmente fuimos capaces de demostrar que efectivamente se estaba gastando un millón de euros en un sitio cerrado. Fue emocionante. Y el día que salió publicado, pues salió publicado, fue bastante importante, nuestro clipping es, o sea, nosotros por causa anualmente llega a más de 50 millones de audiencia acumulada. Lo que pasa es que los temas son temas específicos y algunos, pero seguramente revisando nuestra web veréis cosas que diréis, anda, y esto lo sacaron ellos, ¿no? Porque no tenemos marca. Nuestra marca es una marca que se diluye porque nosotros no somos una empresa de información, sino que la información la facilitamos a los medios y trabajamos con ellos para producirla para que llegue a las grandes audiencias. Pero vamos, estamos, el diario, el país, el diario público, el confidencial, el intermedio, las sexta noticias, el rojo vivo, la gente con la que trabajamos de fake news, son Clara y, que los conocerás tú, Clara y Julio Montes, que son de Maldita Hemeroteca, que están vinculados a la sexta, o sea, estamos metidos en todo, pero creamos por causa precisamente para resolver el nudo gordiano que has planteado tú. Muy bien, nos queda una última pregunta, allá atrás. ¡Hala! ¡Vámonos! Eso decían, ¿no? Se ha echado para atrás. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues un aplauso, un aplauso. Bueno, pues un aplauso. Gracias por ver el video.